¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O a un taller mecánico independiente? Sí, mira, Consumer Reports. Justo el año pasado hicimos una encuesta de consumidores con más de 120 mil autos. Y en cuanto a las reparaciones, lo que encontramos es que la mayor parte de estos consumidores prefieren los concesionarios, o digo, prefieren los talleres independientes a los concesionarios. Y eso, el resultado de la encuesta revela la razón, ¿es el precio, es el servicio, es la atención quizá? ¿O cuáles son los factores que determinaron esto? Mira, los factores que consideramos fueron el precio, la calidad y la satisfacción en general, la puntualidad en cuanto a entregar el carro cuando ya está reparado, y la cortesía. Y, pues, generalmente, los talleres independientes salieron mucho, mucho mejor. Otra cosa es que los consumidores pudieron recatear el precio. Yo creo que... Ah, ya, o sea, comparar los precios de una vez que obtienes, digamos, un estimado del concesionario, puedes ir con el taller independiente y siempre obtienes un precio mejor. Eso es un poco lógico, ¿no? Porque la competencia también. Oye, esa es una de las recomendaciones más básicas del Consumer Reports, que es, antes de que empiecen el trabajo, conseguir un estimado y también tratar de conseguir una segunda opinión, así para poder comparar sus precios del trabajo, cuándo te van a conquistar ese trabajo. Claro. El estudio del Consumer Reports sobre los talleres mecánicos independientes incluye a los que son de alguna marca, por ejemplo, Goodyear, yo sé que tiene, o CRs, tiene talleres mecánicos. ¿Esos son considerados independientes en el estudio de Consumer Reports o es el taller del amigo que vive a la esquina, a la vuelta de la esquina? Bueno, lo que consideraron, pueden ser ambos. Tú sabes, cualquier taller que no sea parte del concesionario. Y analizaron 32 talleres. Ah, ya. Ok. Y entonces, veo aquí que entre los talleres mecánicos de los concesionarios, los de Tesla resultaron los mejor premiados, pero hay una aclaración al respecto, ¿no? Eso sí, mira, esta empresa, pues obviamente tiene este auto que es fabuloso. Y fue uno de los que tuvo un puntaje bastante alto en nuestras pruebas. En cuanto a esta encuesta, estos talleres de Tesla salieron bastante, bastante buenos en cuanto a la puntualidad de sus reparaciones, la correcía, el precio, la calidad. Pero tienes que tomar en cuenta que es un concesionario, una empresa bastante nueva y también no tiene muchos clientes, ¿verdad? Entonces es difícil compararlos con estos concesionarios que ya tienen años y años. Sí, gran volumen y además gran volumen, ¿no? De vehículos que están en la carretera y que pueden tener más problemas. Y Tesla también, para ser justos, digamos, los autos eléctricos en general requieren mucho menos mantenimiento porque no hay motor, no hay transmisión, no hay cambio de aceite, no hay cambio de bujías. Así que quizás ese es uno de los factores, ¿no? Eso sí, tienes razón. Ya. Entonces, en cuanto a las marcas de autos, de concesionarios de autos nuevos, ¿cuáles fueron los que mejor salieron rankeados en esta encuesta de Consumer Reports? ¿Y hay mucha diferencia entre unos y otros independientes y de concesionarios? Bueno, entre los que salieron mejor, los concesionarios de Buick, Lincoln, Cadillac, Lexus, Porsche y Acura, salieron bastante bien. Y pues hubo una diferencia pequeña, mira, por ejemplo, entre Buick y los concesionarios el puntaje fue 85, el independiente fue 90. Entonces, un puntaje de cinco puntos, ¿verdad? Entre Lincoln, 84 y 89. Entonces, no hay una diferencia tan grande, pero mucho tiene que ver con cómo se siente el consumidor cómodo con tu mecánico. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo compré un carro el año nuevo, lo compré nuevo, y este año no he ido al concesionario a que me reparen o que me hagan este, tú sabes, el mantenimiento. Bueno, he ido a mi mecánico independiente porque uno establece también una relación, ¿verdad? Bueno, al establecer las relaciones es cuando uno puede regatear más, puedes establecer un horario si es que quieres tu carro a cierto tiempo. Entonces, esa relación vale bastante. Sí, a veces quizá la diferencia de precio puede ser algunos cientos de dólares y para mucha gente obviamente eso es mucho dinero. Sin embargo, a veces esa relación también tiene su precio, ¿no? Y quizá eso es lo que más aprecias en tu caso de ir a un mecánico independiente. Pero Elena, te pregunto otra cosa, muchas de, bueno, la mayoría de los autos nuevos que están bajo garantía todavía, a veces requieren llevar los autos al taller mecánico del concesionario y si no lo haces puedes perder el valor de la garantía, ¿no es así? Bueno, eso tienes que mirar la garantía y ver qué es lo que te cubre. También asegurar que al comprar ese auto entiendes todos los términos de ese contrato. En algunas veces sí, algunas veces no, pero es muy importante al comprar ese auto, lee bien la garantía, entiende bien el contrato para ver si es que tienes ese requisito, si es que vas a perder algún valor, pero es muy importante saber eso antemano. Pero mira, quería hablar algo sobre el regateo. En nuestra encuesta, 19% de las personas que respondieron a la encuesta indicaron haber negociado las reparaciones. Y entre las personas que utilizan los concesionarios, del 60 al 82% indicaron haber conseguido un mejor precio. Y de los concesionarios, de los talleres independientes, es el 71 a 84. Entonces, es posible bajar el precio si es que uno toma el tiempo de pedir eso. Y el ahorro este promedio para los concesionarios fue 120 dólares y para los talleres independientes 94 dólares. Entonces, sí es un poco de ahorro, ¿verdad? Vale la pena. No, claro, porque a veces 100, digamos en promedio, 100 dólares poniéndolo a la mitad en una reparación. Si lo llevas cuatro veces al año al taller mecánico, estás ahorrando 400 dólares, que es digamos el mes, el pago de un mes en promedio del auto. Así que siempre vale la pena. Pero mucha gente todavía se siente, aunque en nuestros países, en América Latina es una práctica común. Acá a veces, en Estados Unidos, la gente se siente un poco incómoda haciendo eso, ¿no? Pediendo los descuentos. Sí, eso es cierto. Pero mira, por eso mismo es tan importante conseguir ese estimado. Porque si tienes algo que prueba que puedes conseguir el mismo servicio a un precio menor, y esos concesionarios o esos talleres independientes no van a perder tu negocio. Entonces, el consumidor se tiene que poner, tú sabes, está en plan de ellos son los clientes, los concesionarios o los talleres quieren el negocio, entonces tienen el poder de negociar. Porque lo que pueden hacer ellos mismos es decir, bueno, pueden ir a otro lugar, ¿verdad? Claro. Sí, quizá lo que puede pasar en casos de emergencia, sobre todo, es que uno tiene que hacer el servicio o la reparación en el taller mecánico que esté más cerca, y a veces, si es un auto nuevo, va a tener que ser el del concesionario, ¿no? Sí, es que esa es la situación, sí. Pero si es que tiene el mantenimiento o si tiene tiempo de ir a otro lugar, pero puede, no solamente tiene que ir al concesionario, puede hacer llamadas también o puede buscar por internet para ver si es que hay algunas ofertas, descuentos, etc. Hay tanta información y lo importante es hacer algunas preguntas. Claro. Y mencionaste lo de internet, el estudio completo de Consumer Reports sobre los talleres mecánicos está, por supuesto, disponible. ¿Nos puedes dar la dirección de internet donde lo puede encontrar la audiencia? Sí. Si quieren información sobre la encuesta y los resultados, pueden ir a ConsumerReports en Español.org. Si quieren ver las calificaciones, podrían ir a ConsumerReports.org. Ya. Y Elena, ¿puedes compartir con nuestra audiencia también cómo es el acceso, la forma de acceso a toda la información de Consumer Reports? Porque hay suscripciones, ¿no? Hay parte del contenido que se puede ver de forma gratuita, pero hay otros niveles, digamos, de acceso, ¿no? El sitio en Español, ConsumerReports, en Español.org, es gratis. Y lo que tenemos ahí es información sobre productos, consejos de compras, información sobre la seguridad de los productos. El sitio en inglés, ConsumerReports.org, tiene información gratuita en cuanto a la información de productos, consejos de compras, información sobre seguridad, pero las calificaciones, eso sí, uno tiene que pagar una suscripción para poder acceder a ello. ¿Cuánto cuesta la suscripción de Consumer Reports? Depende de si quieres la revista o si quieres el sitio web, puedes comprar una suscripción anual a 30 dólares o puedes conseguir una suscripción en línea a menos de 5 dólares por mes. Ya. No, bastante accesible, la verdad, y con la cantidad de información que ustedes producen, realmente vale la pena. Nos queda menos de un minuto. Ustedes están preparando ya, como todos los años, el reporte anual de todo lo mejor del 2015, ¿no? ¿Cuándo sale ese estudio? El reporte de los mejores autos va a salir el mes que viene, es la edición de abril, pero sale en marzo. Ya. Bueno, Elena Chávez, representante de Consumer Reports en Español aquí en Estados Unidos, gracias como siempre por la atención y, bueno, te estaremos llamando para esta próxima edición de lo mejor de los autos 2015. Muchas gracias a ti, a ti. Gracias, saludos y que tengas un buen día. Chao. Gracias. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. ¡Gracias!